Muchas veces seguro te has preguntado si todas esas personas que suben sus clips o sus videos o sus reels a cualquier red social, pues tienen mucho conocimiento sobre edición y déjame decirte que no. Prácticamente para la edición lo único que se necesita es creatividad y no importan mucho las herramientas. Hay diferentes tipos de software o programas que te ayudan a editar un poquito más a nivel profesional y hay otros que te ayudan a editar un poquito más a nivel amateur. Antes de empezar, quiero que sepas que yo en lo personal no he editado de una manera profesional, siempre he sido de una manera amateur, pero bueno, he aprendido bastantes cosas con los programas y las herramientas que a mí me han dado o he tenido alcance. Hay muchos programas que te van a ayudar a lo largo de tu carrera en edición o inclusive en redes sociales a tener un poquito más de profesionalismo al momento de estar subiendo tus videos, tus clips o cualquier cosa que tú estés editando. En este caso estamos hablando de que son programas algo avanzados e incluso algunos se utilizan para editar películas. Por otra parte, han salido programas, vaya, para nosotros que somos un poquito más amateurs, que no tenemos tanta noción en cuanto a inclusive la edición y que también no tenemos una gran cantidad de recursos como para estar forzando un poquito nuestra PC. Por ejemplo, han salido programas que se pueden utilizar desde un celular, desde una tablet, desde una laptop y que ya no necesitas forzosamente una PC con muchos componentes potenciados o de gran calidad como para que empieces a editar. Uno de ellos es Filmora. Filmora me ha permitido al menos a mí editar y trabajar de esto y bueno, la calidad que puedes entregar con Filmora es bastante buena. Cabe aclarar que yo desde que inicié todo esto de la edición y prácticamente los videos pues he editado con Filmora desde que salió y se me ha hecho un programa bastante intuitivo, bastante fácil de utilizar. Y si tú quieres tener un poquito más de conocimiento, vas a YouTube, buscas dos videos, dos tutoriales y con eso es más que suficiente. Si tú quisieras en determinado momento empezar con edición, yo lo que te recomiendo es que vayas con algo fácil. No te vayas con Adobe Premiere, Final Cut o cualquier otro editor de video que sea bastante extenso a menos que tomes un curso intentivo. Filmora lo que te ofrece es que es bastante intuitivo. Y si tú quieres aprender, empezar a hacer Reels o empezar a editar tus propios videos, vete por algo sencillo. Filmora no te consume muchos recursos ni tampoco se pone tan pesado al momento de hacer las renderizaciones de los videos, entonces te recomiendo que tú vayas por eso, te vayas por algo seguro. Con el tiempo podrás ir viendo las herramientas que tiene, inclusive las últimas actualizaciones pues ya tienen inteligencia artificial, entonces es algo que te puede ayudar y te puede dar un plus. Ya si tú crees que las herramientas que te está ofreciendo este programa son totalmente obsoletas, pues te puedes ir por algo un poquito más profesional. Ya estamos hablando de un Final Cut, una Adobe Premiere o algo más de eso. En pocas palabras, la edición no, no es difícil. Si tú te quieres adentrar, vete por algo fácil. Vete CapCut, vete Filmora. Es de lo más sencillo que tú podrías aprender. Si crees, repito que las herramientas que te está dando no son las suficientes o no son las que te agradaría tener, puedes irte por algo más profesional. En mi experiencia, lo sencillo para ir aprendiendo es lo mejor.